Buenos días, mi nombre es Río Fernández, estamos acá en Shine, es una historia maravillosa que tengo para compartir con mi gente ahí en Nueva York. Vengo desde Corona, Nueva York, es algo impresionante que estoy viviendo directamente aquí en Shine. Es una experiencia maravillosa que voy a tener que compartir para el resto de mi vida. Es una historia que, gracias a toda esta linda gente que son tan excelentes, nos dieron un recibimiento tan excelente, una cosa maravillosa. Pues les invito a toda mi gente de Nueva York, la próxima vez que estén acá con nosotros. Y les invito a compartir todo lo hermoso que se vive acá en Shine. Soy Ganolive, gracias.